Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire undergraduate con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una beca más que un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la loca Aviso de tsunami, te pendientes Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve, ma y me gusta como vacila Vale lobo te vigila, pero te andas con gozila Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So dime lo más, dime lo más, dime lo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Maca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no te más, dímelo Tú eres suave de vida Hablas de mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento, eh Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltara la cinturita Si la ve Aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Sale Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Sale Tú me gustas, tú me gustas Tú me gusta más, yeah, yeah Si pierde tú te vas conmigo Tú me gusta, tú me gusta Tú me gusta más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gusta, tú me gusta Tú me gusta más, yeah, yeah Si pierde tú te vas conmigo Ulb y Rome Uh, 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 uh Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante